Este es el Capitolio Nacional, un edificio emblemático de Colombia. Simboliza lo que ha sido nuestra vida democrática. Es un edificio destinado a exaltar figuras de relevancia histórica a través del arte. Arte público, esculturas, grandes murales, cuadros que son patrimonio de la nación. Pero cuando uno los mira, las mujeres no están ahí. Están ausentes de la representación artística en el Congreso de la República. Me acuerdo, por ejemplo, de Antonia Santos, de Manuela Beltrán, de Policarpos de la Barrieta. ¿Por qué no está en este Parlamento? Llegó el momento de encarnar e inscribir en este escenario la lucha pacífica de las mujeres en Colombia. Hay una nueva iniciativa en el Congreso de la República. Y es que en los pasillos puedan estar las fotografías de mujeres líderes. Extendemos una invitación para que participe la mayor cantidad de personas de todas las regiones del país. Recibiremos propuesta hasta el 5 de abril. Todas ellas serán evaluadas por organizaciones internacionales y nacionales de la sociedad civil. Para que ustedes inscriban a todas esas mujeres que son representativas de su región, que han hecho historia en nuestro país y que sin duda alguna merecen estar aquí en este Capitolio Nacional. Los invitamos a todos a participar y esperamos que sean muchas las mujeres que hagan presencia con su obra, con su labor, aquí en el Capitolio Nacional. Recuerda que tienes hasta el 5 de abril para postular a aquellas lideresas que merecen tener un espacio en el Capitolio Nacional. Para mayor información, envíenos su mensaje al correo mujeresvisiblescongreso.gmail.com